Bueno, ahora estamos en una fase de desconfinamiento, todo se está progresivamente arreglando con la epidemia, aunque hay todavía siempre riesgos para el futuro, y a pesar de que los datos actuales son bastante buenos, hay mucha gente que teme que en el otoño se puede ver una segunda ola de enfermedad, pero no tenemos suficientemente datos para saberlo precisamente. Es decir que después de, en Francia, al menos dos meses de confinamiento muy estricto, no fue la misma situación en todos los países de la Unión Europea, pero en algunos, en Italia, en España, y aún más, habíamos habido un confinamiento muy estricto, y eso se está progresivamente abriendo ahora. Desde la semana pasada podemos de nuevo ir a restaurantes en Francia con medidas de seguridad, con menos mesas, etc. Pero se está moviendo de nuevo hacia una situación un poco más normal. Bien, naturalmente que toda esta situación ha impactado en forma directa en el consumo en general, y particularmente en el consumo de carnes. Sí, sí, muchos impactos en el consumo, por primera razón, por el cierre de los restaurantes. Casi toda la restauración se ha cerrado brutalmente en marzo, excepto la restauración en hospitales, en jaulas, en algunas empresas, etc. Pero bueno, el máximo de la restauración, y particularmente toda la restauración comercial, se ha cerrado. Y eso ha impactado la demanda de muchos productos y en carnes, especialmente de dos tipos de productos, los más caros, porque la gente en el comercio de Italia se ha movido hacia productos más baratos. Entonces eso no es bueno para la carne de vacuno, y fue mejor para la carne de pollo. Pero en el segmento de la restauración también había una gran parte del fast food, que en carne de vacuno demandaba mucha carne para hamburguesas, y eso ha caído. Y en otras especies, en carne de pollo, por ejemplo, había muchos cortos, cortes de bajo precio, alas, etc., que iban al fast food, y eso se ha cerrado también. Entonces unos cambios en volúmenes con la desaparición de la restauración. Es verdad que el aumento en las compras menoristas han en parte compensado la caída en la restauración, pero no totalmente, porque todavía siempre se consume un poco más en la restauración que a casa, donde se utilizan más los restos, etc. Y en valores hay una caída más importante, por supuesto. Sí, por lo tanto, el impacto es tanto en volúmenes como también en los precios de los productos. Cierto, y el impacto en volúmenes hace que los precios de todas las especies han caído, especialmente en el segundo trimestre del año. Sí, sé que es difícil proyectar qué va a ocurrir hacia adelante en este panorama tan incierto, pero si nos centramos en los alimentos, y en particular en la carne, ¿puede verse revalorizado el consumo en otras modalidades, ya desde el hogar o a través de deliveries y otras modalidades? Bueno, nosotros en Europa al menos tuvimos una suerte en que la producción de carne no estaba aumentando, comparando a países como los Estados Unidos o también Brasil, donde había una voluntad de aumentar la producción para los mercados externos. Eso no ha sucedido en Europa hace ya muchos años que tenemos dificultades, que la producción estaba cayendo lentamente, pero seguramente. Entonces, es decir que con la bajada de la demanda que tuvimos, el impacto no fue tan grande que en nuestros países. Hemos visto en países, en los Estados Unidos, por ejemplo, una necesidad de exportar mucho más al principio de la epidemia que nosotros no teníamos tanto en Europa. Entonces, el impacto sobre los precios fue probablemente menos que en algunos otros países. Y siempre también tenemos a nivel mundial la gran suerte, si puedo decir, de la siebre pocina africana en China, donde siempre hay una falta de carne y una necesidad de importar mucho. Entonces, está trayendo carne de todos los países que pueden exportar carne de cerdo, Europa, Estados Unidos, Brasil también, pero también de otras carnes, porque hay una falta de carne tan grande que no se puede compensar solo con importaciones de cerdo. Y eso es una luz en todo este escenario de la carne a nivel mundial, porque ayuda a mantener algunos precios. Por lo tanto, usted estima que la demanda por carne y en particular cortes vacunos se va a mantener en los próximos años a pesar de toda esta problemática en el consumo que ha generado la pandemia. Bueno, hay un impacto inmediato. Inmediato, en el año 2020, es cierto que el consumo de vacunas va a bajar por razón de todo lo que hemos dicho, el ciego de la restauración, etcétera, pero después también hará un impacto a más largo tiempo debido a la vida que tienen los consumidores en el futuro. Hay muchos países donde se habla ahora de una crisis económica que seguirá después de la crisis sanitaria y con gente que pierde el trabajo, con ingresos que van a bajar. Y todo eso hace que no sabemos cómo y a qué velocidad podremos recuperar de esa crisis sanitaria. Y eso va a impactar siempre el consumo en general, pero especialmente el consumo de todos los productos caros y entonces de vacuno. Por lo tanto, tenemos que esperar un poquito a ver cómo sigue todo, cómo evoluciona. En este marco surgió el brote de Aftosa en China. ¿Ve que pueda tener alguna incidencia? De nuevo, China es un país donde es probablemente uno de los pocos países en el mundo que no va a entrar en recesión si oigo las últimas previsiones económicas. Entonces continuará a haber un crecimiento económico y considerando la falta de carne acá, hará una demanda continua de muchos productos. Probablemente a niveles de precios no tan altos que lo que suponíamos el año pasado. También tuvieron dificultades económicas. El crecimiento en China no va a ser tan alto que en los años pasados y los precios muy, muy altos de carne que tuvimos al final de 2019 no se pueden mantener así. han caído con un impacto también sobre la carne de vacuno. Entonces la demanda será probablemente menos fuerte que esperábamos, pero continuará a ser acá. Entonces todos los exportadores del mundo van a continuar a mirar a China y tratar de incrementar sus cuotas de mercado acá. Bien, Nils Bamou, integrante de la consultora Gira desde Francia. Muchas gracias por el contacto. Sabemos que en estas próximas semanas se están ingresando en el verano. Esto puede implicar una dinámica de mayor consumo también para la población, una moderada reactivación del turismo, alentar los cupos, las cuotas. Retomaremos el diálogo seguramente ya con vistas en el marco del segundo semestre del año. Con gusto, con gusto. Sí, estamos todos esperando que la situación vuelva a más o menos algo de normal. Ojalá que sí. Hasta pronto. Que pasen muy bien, muy amable. Gracias. Hasta luego.